Que en el hospital Noti hay alarma porque algunos trabajadores han denunciado haberse intoxicado con alimentos y se cree que pudieron haberlos consumido allí en el hospital. Varios casos identificados. Sí, lo que están tratando de averiguar, obviamente, están investigando es la causa. ¿Qué fue lo que sucedió? Si fue un alimento, si fue alguna situación, si fueron las condiciones. Porque todos coinciden en que consumieron algún alimento en el comedor del propio hospital. Bueno, de hecho, en eso se está tratando y se está trabajando, ¿no? Para investigar cuál es la causa, haciendo la encuesta pertinente, en todos estos causos que coinciden los síntomas. Exactamente. O emitieron un comunicado oficial desde el hospital y lo que dijeron es que se van a realizar pruebas de laboratorio para identificar cuál ha sido el patógeno, la sustancia que los terminó intoxicando, si es que efectivamente se dio ahí y que van a inspeccionar las instalaciones y todos los procedimientos en los cuales manipulan los alimentos en el comedor que tiene el hospital. Porque, claro, se elaboran alimentos ahí todos los días, no solamente para los pequeños, para los internos, sino también para los propios médicos y todo el personal que trabaja en ese lugar. Así que probablemente en los próximos días esté la respuesta de qué fue lo que pasó y si fue ahí o no. Bueno, desde Ampros este jueves se van a presentar, es decir, mañana van a estar presentes allí también para tener más información porque también lo que han recibido es lo mismo que hemos recibido los medios. No han querido tampoco explayarse más en la comunicación desde el Ministerio de Salud. Simplemente este comunicado que están trabajando y que, bueno, en cualquier momento, obviamente quizás mañana ya se tenga la resolución de todo lo que se ha mandado al laboratorio para, bueno, saber cuál fue la causa de estas intoxicaciones. Estás en el 7.